Al corazón de Corona, llegó lo que esperabas, Rizos Spa, ofreciéndote salud y belleza en tu cuidado personal en tratamientos faciales, tratamientos para tu cabello, cuerpo, manicure, pedicure, tratamientos para bajar de peso, terapias, maquillaje permanente y mucho más. Visítanos en nuestro local con más de 3.000 pies cuadrados y un personal de 35 personas totalmente capacitado. Estamos ubicados en el 4117 National Street, Corona, New York o haz tu cita por teléfono llamándonos al 718-899-1575 o visítanos online al www.rizosespa.com. Gracias por ver el video.